Jesúa, 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 Jesúa Desde Medellín para el mundo, esta es Jesúa, la voz de Jesucristo A continuación, el teólogo Juan David Henao La mirada de Dios Y para profundizar en la mirada de Dios Yo quiero comenzar con una frase de sabiduría popular Que en algún momento en mi vida me sirvió mucho Que tiene mucha verdad, está cargada de mucha verdad Y la frase con la que quiero comenzar es esta Uno no ve las cosas como son, sino como uno es Uno no ve las cosas como son, sino como uno es Y para que esa frase no se nos vaya a olvidar Contarle al del lado, decirle Hey, ¿sabías que uno no ve las cosas como son, sino como uno es? Te invito a que le digas ahí a tu vecinito Decirle Uno no ve las cosas como son, sino como uno es Y tantas veces nos habla la psicología de que constantemente estamos haciendo proyecciones Que justamente lo que menos nos gusta de los demás Es lo que nosotros también tenemos Y quizás no lo aceptamos en nosotros Y como no lo aceptamos en nosotros Entonces queremos Como aniquilar al otro Vencer al otro Derrotar al otro Humillar al otro Porque tiene algo similar a mí que a mí no me gusta Las famosas proyecciones Muy probablemente con la persona que usted más choca En su trabajo En su lugar de labores En su casa Con el familiar que usted más choca Es con la persona que más se parece a usted Porque como se parece a usted Como que ocupa su espacio Y como ocupa su espacio Entonces usted inmediatamente Rivaliza con esa persona Empieza a aborrecerlo Empieza a chocar Empieza a pelear con esa persona Pues hoy vamos a analizar distintas miradas Hay miradas muy distintas en los hombres Y en las mujeres, claro, en la humanidad Por decir algo Hay una mirada Totalmente utilitarista Una mirada Que en todo está viendo dinero Entonces le presentan a alguien Y en inmediatamente está diciendo Bueno, a este le vendo Un seguro de vida A este le vendo El carro viejo que tengo en mi casa Que no soy capaz ni de prenderlo Ni de arreglarlo A este ¿Qué será lo que le meto? No, es que yo creo que a este le puedo sacar unos centavitos A todo marrano le llega su 31 Estoy seguro de que alguna platica le puedo sacar Y así sucesivamente Hay gente que no tiene sino plata Tiene un signo pesos en cada ojo No ve sino a los demás De una manera superficial, utilitarista Viendo qué les puede sacar Sacando la mejor tajada Viendo qué peso, qué dinero, qué dólar Puede aprovechar Y en todo mundo ve un signo pesos Hay otras miradas Por ejemplo Supremamente sensualistas ¿No te has dado cuenta De que hay miradas que en todo momento Están buscando Ser como sensualistas Sexuales Y en esta tenemos que aceptarlo Sobre todo nos pasa a nosotros los hombres Que uno ve una mujer bien linda Inmediatamente se queda mirándola Y por allá llega ella Donde las amigas Y dicen Aquel me empelotó con la mirada ¿Cierto? ¿Cuántas veces Entre nosotros los hombres Con una mirada Lo que hacemos es desnudar? Lo que hacemos es Tener una mirada sensualista Hay miradas supremamente superficiales En ese sentido Y hay gente que llega a un lado Y lo primero que hace es Empezar a ver Qué mujeres lindas hay Empezar a ver A escanear Qué mujeres lindas hay Y cuando empieza a escanear Empieza de arriba a abajo ¿Cierto? Y a darle la vuelta Y a escanear Una mirada sensualista Hay otro tipo de mirada Por ejemplo Que rivaliza Que en todas las personas Ve un enemigo ¿Cierto? Ve es que este se cree pues el mejor Y en qué carro llegó Y en qué barrio vive Y este en qué trabaja Y ven a todo mundo Como un enemigo Ven a todas las personas Como un rival Hay una mirada sensualista Hay otra mirada Esta sobre todo Le tocaba a uno en el colegio Acuérdese usted Cuando estaba en el bachillerato Una mirada burlona ¿No se acuerda De ese compañero del colegio Que era todo plaga Y a todo mundo Estaba buscando ponerle un apodo Le empezaban a hacer bigote a uno Y entonces bigote brocha Alguno era como narizoncito Y entonces este nariz Descuadra El otro por allá Entonces era como Un poquito orejón Y entonces quedó Me pocillo El otro se estaba Como quedando calvo Y veníome ¿No será que vamos a cine? ¿A cine? ¿Y por qué? No, como vos ya tenés las entradas ¿Sí o no? Vos ya tenés las entradas Entonces vámonos pa' cine Y así sucesivamente Hay una mirada burlona Que está buscando el defecto Está buscando la charla Está buscando el apodo Los seres humanos Tenemos muchas miradas Unas superficiales Unas sensualistas Unas utilitaristas Unas miradas que solo ven dinero Unas miradas burlonas Nos dice la palabra de Dios Que los hombres miramos las apariencias Pero Dios mira el corazón Y es justamente sobre esa mirada de Dios Que venimos hoy a cuestionarnos Que venimos hoy a querer aprender Es justamente sobre la mirada de Dios Lo que nos ha seducido Hablar y compartir Te has dado cuenta Que la mirada de los hombres Tiene cierta fuerza Cierto poder Por ejemplo Supongamos que usted se sienta en esa esquina Mirando pa'l techo En una silla Y llega una persona En total silencio Y se para aquí A mirarte Solo mirarte No habla No te dice nada No te llama No hace ningún ruido Pero solamente su mirada Estoy seguro De que en poco tiempo Unos 10-15 minutos máximo Vas a voltearte Porque la mirada del otro Tiene poder Tiene fuerza Claro Cuando uno está mirando fijamente a alguien Tarde que temprano esa mirada Le corresponde a uno Porque la mirada tiene cierta fuerza Cierto poder Ustedes están aquí Por la mirada de Dios No porque alguien los invitó No porque tengan como costumbre Venir todos los jueves No porque ya estén llevando un proceso de fe Y estén participando desde hace tiempo Incorporación a la comunidad O no porque les toque servir Y entonces les tocaba venir No Ustedes están aquí porque Dios los miró Y la mirada de Dios que tiene fuerza Y la mirada de Dios que tiene poder Los trajo hasta aquí Los trajo hasta aquí ¿Y cómo es esa mirada de Dios? ¿Cómo es esa mirada de Dios que tiene la fuerza suficiente Para traernos hasta acá? ¿En qué consiste esa mirada? Quizás las abuelitas O quizás algunas malas catequesis Nos han dicho que la mirada de Dios Es como una mirada acusadora de un viejito Que está esperando que nosotros nos equivoquemos Para darnos palo Para darnos varilla Para regañarnos Y mucho cuidado con lo que hace Porque Dios lo está mirando Y donde usted llegue a hacer algo malo Mejor dicho Se abre la tierra y se lo traga ¿A cuántos de ustedes quizás les dijeron eso? Y se imaginaban que Dios era como un ojo Dentro de un triángulo Y una mirada acusadora Una mirada que estaba esperando para juzgar Una mirada como llena de fuerza Pero miedosa Una mirada que nos atemoriza Una mirada que nos acompleja Una mirada que nos juzga Una mirada que nos condena Una mirada que nos castiga Pero esa no es en realidad La mirada de Dios Nos dice el Papa Benedicto 16 Jesucristo Rostro divino de Dios Jesucristo, perdón Rostro humano de Dios Jesucristo Rostro divino del hombre Jesucristo Rostro humano de Dios Jesucristo Rostro divino del hombre ¿Quién es Jesucristo? El rostro humano de Dios El rostro divino del hombre Haceme el favor y decirle eso a la persona que tenés al lado ¿Sabías que Jesucristo es el rostro humano de Dios? ¿Sabías que Jesucristo es el rostro divino del hombre? Bien pueda, dígale a su vecinito ahí Gracias por ver el video